Sí, sí, ya es hora, ya es hora, ya es hora ¡Ya es hora! ¡Vamos a sortear! No 100, no 200 ¡Sino 300 dólares! Quedate en este video que te cuento cómo hacer para ganártelos Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video Estoy muy, muy contento de hacer este sorteo Aunque en realidad de mi parte estoy perdiendo plata Pero no importa, estoy contento igual Estoy contento, estoy contento, estoy contento Estamos muy, muy, muy cerquita de los 50.000 suscriptores en YouTube Y eso me pone muy feliz Así que dije, no podemos hacer otra cosa que ahora sí Hacer el sorteo, sí o sí Así que si querés ganártelo Quedate en este video que te voy a contar cómo hacer para participar La cosa es muy, muy sencilla Porque la idea es que vos puedas participar fácil, rápido Y que después puedas usar ese dinero Así que para empezar Para los que dejen un comentario abajo Pero tiene que ser un buen comentario No un comentario mala onda Uno bueno, algo que diga Yo quiero ganar O algo así como Me encanta este video Y entre todos los que van a comentar este video Y están suscriptos al canal Así que si todavía no te suscribiste Hacelo, es súper fácil Está ahí el botón ahí al lado Le pones suscribirte Recordá que no tenés que pagar nada No es que esto es una membresía para algo No, es simplemente Te suscribís al canal Y activás todas las campanitas Eso hace que después de YouTube Cuando yo subo un video Te aparezca una notificación Y nada más Así que hacerlo Suscribite al canal Dejá un comentario Así ya estás participando Por 50 dólares Yo soy de Argentina Pero pueden participar Desde cualquier parte del mundo No hay problema con eso Así que dejá tu comentario ahí Y si querés comentar Desde donde estás viendo Está perfecto Está genial Ese es uno de los premios 50 dólares Segundo premio Vamos a regalar Otros 50 dólares más Para los que me siguen en Instagram Y dejan un comentario En esta publicación En esta foto Te dejo el link en la descripción Te vas a mi Instagram Viajero poco frecuente Buscás esta foto Dejás un comentario Arrobando a dos personas Y entre todos los comentarios Que haya en esa publicación Y que me sigan en Instagram Vamos a sortear Otros 50 dólares más Tremendo 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 Estos dos premios de 50 dólares Los vamos a acreditar en RTM O sea para cobrarlo Después te creás una cuenta en RTM Que todavía no la tenés Te dejo abajo en la descripción Porque yo te mando el dinero ahí Y vos después haces lo que quieras Lo pasás a pesos Te lo mandás a una cuenta En el exterior En el interior En criptomonedas Lo que vos quieras Entonces yo te lo mando ahí Y vos haces lo que quieras Con esa plata Pero pará 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 Porque todavía hay más Te dije que eran 300 Y hasta ahora regalamos 100 Como tercer premio Vamos a regalar Y en esto le quiero dar Un agradecimiento Súper especial Por haberse enganchado En este sorteo Realmente les agradezco De todo corazón A la gente de Tienda Mía Ya he hecho varios videos En el canal Mostrándote Cómo funciona Tienda Mía Cómo llega Si llega o no llega Los problemas que a veces Te hace correr argentino Cómo resolverlo Un montón de cosas Te voy a dejar también En la descripción Un montón de videos Que te pueden servir Un montón Porque vamos a regalar 100 dólares más Entre todos los que hayan Dejado el comentario abajo Así que anda Y deja el comentario Y si están suscriptos Al canal Van a poder participar También no solo Por los 50 dólares Del primer premio Sino también Por estos 100 dólares De este tercer premio Este premio Lo vamos a acreditar En una cuenta De Tienda Mía Que vos tengas Si todavía no tenés Una cuenta Podés registrarte Ahí abajo Te dejo el link Se te va a acreditar Como crédito interno Para que vos compres Lo que quieras Una compra de 100 Dos compras de 50 O una compra Y después te dejá La otra parte Para después O algo de 125 Usás 100 de ahí Y vos pagás 95 Hacés lo que vos quieras Para poder participar En este premio Si tienen que ser De los países Donde Tienda Mía Tiene la plataforma Así que los invito A todos Que puedan participar Si todavía no te abriste Una cuenta Te dejo abajo El link en la descripción Acordate que si querés Comprar en Tienda Mía Tenés el cupón Viajero-medio-mía Que te va a hacer Un descuento de 15 dólares Así que si no ganás El premio También podés utilizar El cupón Que te hace un descuento Importante Y como cuarto premio Nuevamente En conjunto Con la gente De Tienda Mía Vamos a regalar Otros 100 dólares más Pero Solo para los que Hayan comprado Utilizando Mi cupón Viajero-medio-mía Así que si vos todavía No compraste Utilizando mi cupón Quizás es el momento De hacerlo Vas a tener más posibilidad De ganar un premio Obviamente Y este grupo Obviamente Se hace mucho más reducido Porque es solamente Los que hayan comprado Con mi cupón Yo ahí abajo Les voy a dejar El link de él Ciertas cosas que están Bastante interesantes De Tienda Mía Que de hecho Tienda Mía Está promocionando mucho Porque están haciendo Como ofertas interesantes Así que te dejo ahí abajo Un par de ofertas Así que los invito A todos a participar Y a compartir este video Porque realmente Creo que es muy interesante El sorteo Lo vamos a realizar En vivo En una transmisión Que lo vamos a hacer En el canal En este momento Que estoy grabando el video Tenemos 42.000 suscriptores Lo vamos a hacer Cuando lleguemos a 50.000 Para festejar Esos 50.000 Así que tenés todo este tiempo Hasta que lleguemos A los 50.000 Para participar Por estos premios Yo después voy a anunciar Bien cuándo Dónde A qué hora Y cómo vamos a hacer Por el tema del sorteo Lo vamos a hacer en vivo Para que no haya suspicacias De que uno le da El premio Balcan A la vista de todos Estoy muy feliz Por llegar a los 50.000 Suscriptores En el canal de YouTube Y se vienen muchas cosas Nuevas en el canal Así que suscríbanse Denle me gusta Y no olviden dejar Un comentario ahí Para participar Por los sorteos Gracias realmente a todos Les mando Un abrazo muy grande Desde acá Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Chau chau Chau